Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar. Para este video vamos a resolver esta desigualdad cuadrática con valor absoluto. Entonces, en este caso, al fijarme en su estructura, tengo un valor absoluto. Acá adentro tengo una expresión algebraica y tengo menor o igual que un valor numérico positivo. Entonces, si se presta esta estructura, yo puedo utilizar las siguientes reglas. Entonces, he colocado aquí esta imagen que me indica las desigualdades con valor absoluto. Entonces, en este caso, yo me tengo que fijar en el signo. Dice menor o igual. Menor, menor o igual. Sería este de aquí. Este es mayor, mayor o igual. No me interesa. Entonces, me dice que cuando yo tengo el valor absoluto de X. Entonces, haciéndole la analogía con nuestra expresión, esto representaría la X que está aquí. Menor o igual que A. Este sería nuestro A. El 2. En este caso, A valdría 2. Entonces, me dice que yo puedo colocar el X, que en este caso sería toda esta expresión algebraica. X al cuadrado menos 5X más 6. Y dice que le ponga menor o igual que A. Menor o igual que A, que en este caso vale 2. Y también esto mismo le ponga mayor o igual que menos A, que sería en este caso menos 2. Entonces, hasta aquí, yo ya tendría abierto el valor absoluto. Es decir, ya no tengo valor absoluto. Y yo sé que esta expresión se podría resolver de aquí. Pero, si fuera una expresión lineal que solo tuviera X menos 5 o algo así, sería bastante sencillo resolverlo desde ahí. Pero, en este caso, se generaliza de esta forma, para poder trabajarlo de una forma más sencilla. Podría yo haber abierto el valor absoluto de esta forma. Es decir, X, que en nuestro caso es X al cuadrado menos 5X más 6. mayor o igual que menos A, dice, mayor o igual que menos A. En nuestro caso sería menos 2. Intersección, le voy a poner acá, intersección. El X, X al cuadrado menos 5X más 6. Dice que le ponga menor o igual que A. En nuestro caso es 2. Entonces, esta expresión se podía abrir de esta forma. Abrir quiere decir que para quitarle el valor absoluto. Pero, a la vez, también se puede abrir de esta otra forma. Entonces, cualquiera de las dos formas es totalmente correcta. Y, al menos, en este tipo de ejercicios, la segunda forma es la que nos va a servir. Porque nos va a permitir poder trabajar de una manera más sencilla cada una de las desigualdades. Y, al final, únicamente intersecar las respuestas. Entonces, con esto vamos a seguir resolviendo. Bueno, ahora podemos seguir. Voy a resolver primero el lado izquierdo. Me quedaría X al cuadrado menos 5X más 6. Como es una desigualdad cuadrática, entonces le tendría que igualar a 0. Es decir, al lado derecho me debe quedar 0. Entonces, aquí hay un menos 2. Le voy a pasar a sumar y me quedaría más 2 mayor o igual que 0. Entonces, aquí me va a quedar X al cuadrado menos 5X más 8 mayor o igual que 0. Entonces, ahora me ha quedado una desigualdad cuadrática. Entonces, esta desigualdad cuadrática puede ser que se pueda factorar o puede ser que se pueda resolver a través de la fórmula general. Entonces, de antemano yo ya lo he tratado de hacer y esta no se puede factorar. Obviamente, ustedes pueden seguir tratando de factorar. Si es que hay como, se hace. Si no, se busca otro mecanismo. Si tienes alguna duda en factorar, te voy a dejar mi página web donde hay un montón de videos sobre cómo factorar. Entonces, aquí yo tendría esta expresión. Ahora, si no puedo factorar, lo que voy a tratar de hacer es resolverla con la fórmula general. Entonces, para poder hacer eso, yo sé que la forma de la ecuación sería AX al cuadrado más BX más C. Entonces, en este caso se deben asignar los valores de A, de B y de C. El que está al lado del X al cuadrado es A. Aquí no hay nada, entonces A vale 1, se sobreentiende que es 1. B valdría el que está al lado de X, con su propio signo es menos 5. Y C es el que está solito con su alma, que es 8. Entonces, para ver si es que tiene solución, se suele sacar el discriminante. Este triangulito se le llama discriminante. El discriminante es igual a B al cuadrado menos 4AC. Entonces, eso es lo que está dentro de la raíz de la fórmula general. Como está dentro de una raíz, si es que es positivo, si tiene raíz. Y si es que es negativo, quiere decir que no tiene raíz, no pertenece a los reales. En consecuencia, podremos concluir algo aquí. Entonces, voy a reemplazar los valores. Sería menos 5 al cuadrado menos 4A, que vale 1, por C, que vale 8. Entonces, esto me va a quedar discriminante. Igual a menos 5 al cuadrado, un negativo al cuadrado se hace positivo. Me queda 25 menos 4, por 1, 4, y por 8, 32. Entonces, al responder esto, al hacer la resta, tendría menos 7. Entonces, en ese punto, yo podría decir que el discriminante es negativo. Entonces, no tiene soluciones que pertenecen a los reales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la parábola que se representa aquí, déjenme hacerle de esta forma mejor. Aquí se va a representar una parábola. Esa parábola no tiene raíces, quiere decir que no toca el eje X. Por ende, sus valores en Y siempre van a ser positivos. Entonces, este caso de acá siempre va a ser positivo. Eso es lo que significa esto. Entonces, ¿cuál es la solución del lado derecho? X pertenece a los reales. ¿Por qué? Porque yo estaba buscando todos los que sean mayores o iguales que 0. Y todos los que son mayores o iguales que 0, en este caso, serían todos los números reales. Porque siempre va a ser positivo. Y entonces, quedaría resuelto el lado izquierdo. Ahora, lo que me faltaría es resolver el lado derecho. Para lo cual, pongamos una rayita aquí. Y vamos a ir resolviendo esto. Entonces, aquí yo voy a ir haciendo lo mismo que hice acá para ver qué me queda. X al cuadrado menos 5X más 6. Este 2 está sumando. Pasaría a restar. Menor o igual que 0. Entonces, X al cuadrado menos 5X más 4 es menor o igual que 0. En este caso, esto de acá a la derecha sí se puede factorar. Entonces, yo le voy a factorar. X menos, X menos por más, menos. Entonces, en este caso estoy usando la forma de trinomio de la forma, ¿no? También se puede hacer por aspas este factoreo, ¿no? Dos números que multiplicados me den 4. Y como estos dos son iguales, sumados me den 5. Sería 4 y 1 menor o igual que 0. Entonces, he podido factorar y cuando tengo la posibilidad de factorar, yo puedo resolver esto a través de la tabla de signos. Entonces, vamos a confeccionar dicha tabla. Entonces, he confeccionado esta tabla, con donde ya lo he explicado en otros videos, pero volvamos a explicar. Aquí hay 1 y 2 factores. Aquí hay 1, 2, 3 filas. ¿Para qué? Para que en la 1 vaya el 1 factor, que sería X menos 4. En la siguiente vaya el siguiente factor, que sería X menos 1. Y en la siguiente va la multiplicación. Yo le puedo poner la multiplicación o simplemente los dos paréntesis para representar que ahí va la multiplicación. De ahí, aquí hay líneas verticales. Primero, habría N más 1 filas. O sea, si hay dos factores, más una fila, ¿no es cierto? O sea, una fila adicional. Y líneas verticales habría N más 2. Es decir, para cada factor va a haber una de estas líneas verticales. Y las otras dos va a menos infinito y más infinito. Y entonces aquí voy a poner ciertos valores que van a salir acá. ¿Cómo saco esos valores? Los voy a hacer acá arriba. Dice que, ¿qué pasaría si X menos 4 es igual a 0? El primer factor igual a 0. Me queda una ecuación. La resuelvo. X valdría, este menos 4 pasa a sumar, X más 4. Y el otro, X menos 1 igual a 0. X es igual a 1. Y entonces tendría estos dos valores que les darían 0 a cada factor. Entonces, esos se colocan en orden creciente en esta recta de acá arriba que representaría la recta de los reales. Entonces, aquí iría 1, aquí iría 4. Y entonces, aquí, según este signo, yo iría poniendo las bombitas cuando sea abierto o cerrado. Ya hemos visto anteriormente que menor o igual significa cerrado. Entonces, aquí, para el 1, bueno, primero, X menos 4 se hace 0 con 4. Entonces, aquí va una bombita pintada porque es cerrado. Acá el X menos 1 se hace 0 en 1. Entonces, aquí va cerrado. Y entonces vamos a colocar los signos. Igualmente, yo ya he explicado en otros videos cómo hacer esto, pero vamos nuevamente. En esto, cuando es lineal, no hay ningún problema, se hace facilito. Me fijo en la X, ¿qué valor tiene al lado? No tiene ninguno, se sobreentiende que es más 1. Entonces, como tiene signo positivo, pongo el contrario hasta que se hace 0. Y de ahí cambio. Acá lo mismo. En este caso, el signo es positivo, pongo el contrario hasta que se hace 0. Y de ahí cambio. De ahí simplemente multiplico. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Ay, menos es aquí. Menos. Y más por más, más. Como estamos buscando los menores o iguales que 0, quiere decir que estamos buscando los negativos. En este caso, la solución estaría dada entre estos dos valores. Que obviamente serían estos dos. Entonces, solución. Los X que pertenecen al intervalo desde 1 hasta 4. Los dos son cerrados. Corchete. Normal. Que también se podría graficar. Pero recordemos que esta de acá, esta de aquí a la izquierda, era la solución 1. Y esta era la solución 2. Esas dos soluciones se deben intersecar para sacar la solución global. Entonces, vamos a hacer eso. Pero previamente voy a sacar un poco de cosas de aquí. Voy a borrar algo, ¿ya? Bueno, he borrado una parte de acá arriba para poder hacer la intersección de las dos. Tengo que hacer la intersección de estas dos soluciones. En este caso, la solución 1 no son todos los reales. Entonces, voy a poner una línea que indique que todos los reales es la solución. O sea, no tienen ni principio ni fin. Solamente son los reales. Esa es la línea 1. Y la otra es la que va entre 1 y 4. Primero, pongo el 0 como referencia. Y voy a decir que aquí es 1. Y voy a decir que aquí es 4. Entonces, 1 aquí. 4 acá. Los dos son cerrados porque era menor o igual, ¿no? Porque es menor o igual, más bien dicho. Entonces, aquí. Aquí. Y simplemente 1. Entonces, la recta de arriba significa todos los reales. No le voy a pintar, pero sabemos que son todos los de arriba. Y la de abajo significa esto de aquí. Entonces, la intersección de las dos, vamos a ponerle de otro color. La intersección de las dos sería aquí. Entre 1 y 4 es la solución. Entonces, la solución total sería los X que pertenecen de 1 a 4. Cierro corchete, cierro corchete porque son cerrados y quedaría resuelto. En este caso, no hubo problema porque la solución 1 salió en los reales. Pues ahora, obviamente, en otro tipo de ejercicios pueden salir otras y se deben intersecar, ¿no? Y con eso terminaríamos el problema. No se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales.